No, 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 no estoy tan loco, no, 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 sí, no. Bueno, luego los dejaré con mi atención a la academia. Eddie Mercury tiene N.000 canciones. Este hombre destroza a escenarios. Es que estoy muy triste porque se fue Lolita. Yo no me siento con ganas de nada, no sé por qué. Siento que me falta aire. ¿Estás triste? No, ¿por qué? Luego le falta el aire a uno cuando está triste. ¿Estabas triste? ¿Por qué? Porque se fue Lolita. ¿Creíste que te ibas? Sí. ¿Y qué sentiste? Me sentí bien fea, sentí y dije, ay, ya me voy a ir. ¿A quién le vas a dedicar esta canción? A Lolita. ¿A quién le vas a dedicar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!